Ya estoy de regreso con ustedes, con el mismo cariño y sentimiento Junto al legendario de la guitarrita, José Filamuga Suena nomás audiosos de malhacer Mica y Mica, Bucu y Chay envidiosos, y envidiosas con la paz Mica y Mica 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 Mica Mica y Mica y Mica Mica y Mica y Mica Mica y Mica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Escúchalo allá en Nueva York, hermano del alma! ¡Va para mis amigos, Luis Aulla, allá en Río Bamba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!